Arriba o baja Arriba con la papaya No dirais nada, no os entendería Se la banana Se la banana Cuatro, tres, dos, canguro Oh Oh Tu le esperas con la papaya Se la banana Canguro Caballitos Canguro Estrellas Caballitos Canguro Canguro Hello papagena Tu le bela con la papaya Canguro Canguro Canguro